Nosotros estamos enfrentándonos a una situación que pudiéramos calificar del marco de la ciberguerra. Hay que decirlo así, ciberguerra. En otras palabras, la guerra por la vía de instrumentos cibernéticos, por la vía de instrumentos de la tecnología de información y comunicación. En ese sentido, eso obedece a una instrucción que ha dado el gobierno de los Estados Unidos, fechada el 5 de agosto de este año. El 5 de agosto, Donald Trump larga una orden ejecutiva donde prácticamente establece mecanismos de bloqueo diversos para todo tipo de acciones que haga el gobierno de Solano, sus relacionados y todo lo demás en los Estados Unidos. Pero una de las cosas que agrega es un detalle que es muy importante. Y esto lo tomé de una página, no solamente de la orden ejecutiva, sino también de un portal que habla de lo que es en los aspectos legales en los Estados Unidos. Entonces ellos dicen, la instrucción del 5 de agosto, entre las cosas que también dicen, dicen la exportación, o sea, por parte de los Estados Unidos y sus asociados, de ciertos servicios de software, hardware, tecnología, incidentes al intercambio de comunicaciones de internet, por ejemplo, mensajería instantánea, el chat, correo electrónico, las redes sociales, el intercambio de fotos y películas, navegación web, blog, alojamiento web y servicio de registro de nombres de dominio están autorizados. En pocas palabras, ellos por esta vía pretenden bloquearnos todo lo que es el acceso al internet y pretenden bloquearnos todo lo que es el acceso a tecnologías de información.